El cantante El Omar se abre paso en el universo musical y lo hace debutando con su banda en vivo en un concierto íntimo titulado Abriendo Camino. El joven cidreño ya se deja sentir como cantante y compositor dentro del gremio de la balada pop. Así es, con temas que aluden principalmente mayores y amigos a vivencias, emociones y la incesante búsqueda del amor. El concierto incluirá además las melodías más representativas que han influenciado la vida del joven artista, ahornado con una gama de variados ritmos musicales. Le damos la bienvenida acá a Noticias 760. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola, agradecido por la oportunidad y contento porque hay muchos proyectos que se dislumbran. Van a ser todo un éxito. Claro, y qué bueno que esta nueva generación tiene también ahora representantes del género de la balada. Bueno, hay que rescatar, hay que rescatar la música, hay que rescatarla y hay que darle a la gente mucha música que merece. Nosotros estamos trabajando lo que es el sentimiento y contentísimos porque vamos a estrenar el próximo 6 de julio en Ponce, en Procenium, un café teatro espectacular. Este, donde nos da espacio para estar íntimo con la gente y los invitados y realmente pues hay mucho que celebrar. ¿Por qué Ponce? Porque conozco gente allá, Rafa y Echevarría que le envío un saludo, está viéndonos en vivo y trabajan en Ponce. Entonces, se nos presenta la oportunidad de trabajar allá y yo dije que sí, realmente pues no me arrepiento porque son gente muy especial. No, claro, de Ponce es casi una capital. Porque dicen que Ponce es Ponce y lo demás. Pero la pregunta es como que tú, lo demás, si ese es mi amigo Ponceño. Pero también queremos llegar a otras áreas, porque yo soy de Sidra, pero queremos llegar a distintas áreas y lugares donde la gente pueda aprovechar nuestra música. La pregunta me pareció más por curiosidad que por otra cosa. Mira, entonces cuéntame, la parte de los temas, la selección que has hecho, lo que la gente va a estar recibiendo. Mira, voy a estar haciendo unos temas que son, verdad, covers, que son de mis favoritos, pero también voy a estar cantando temas inéditos. De mi autoría, con el arreglo musical de Cristian Otero, que es el actual director de la banda, porque en esa noche voy a estar también estrenando lo que es la banda de Lomar. Ya yo había estado cantando más acústico, actividades privadas, restaurantes, pero quise, pues uno se complica un poquito más y se exige. Bueno, se reta. Se reta y yo quise pues hacerlo de que es mejor que allá en Ponce en ese evento con Cienta Obrino Camino. Después vendrás a la zona metropolitana o harás gira a través de otros. Estoy abierto a muchísimas posibilidades. Todo lo que se nos presente, pues realmente lo vamos a hacer, pero estamos trabajando mucho. Así que todo aquel y aquella persona que desee darse cita ese próximo 6 de julio, pues allí los vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos. Cuando tú tocas el aspecto de la balada y todo esto romántico, ahí incluyes a medio mundo. O sea, están personas que tienen un poquito más de edad, personas más jóvenes, personas que están buscando opciones musicales, porque quizá no les gustan otras. No, definitivo, yo voy a intentar hacer lo más variado posible. Tengo mi bolerito, tengo mi rock en español, tengo alguna balada, tengo algunos ritmos que a lo mejor pues lo pongan a bailar y gozar, pero y otras sorpresas más. Así que los invito, ¿verdad? Es importante que sepan que para los boletos pueden comunicarse directamente con Procenium al 787-840-3315. Muy bien. Y el nombre El Omar. Yo me llamo Gabriel Omar. Entonces mi familia, por alguna extraña razón, siempre desde pequeño me han dicho Omar. Y yo dije, yo quiero que la gente me conozca a mí, como me llama mi familia, Omar. Entonces yo dije, pues, él, Omar. Todo el éxito, todo el éxito. Ya sabemos que el evento va a ser así. Muchas gracias. Lo declaramos ya. Gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por recibirme y a toda esa gente que me apoya.